Hoy es jueves 13 de mayo del año 2021. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué quieres cambiar? Mi mamá falleció hace 3 meses y yo desde antes sentía con ella una relación de mucho amor pero también de muchas discusiones y pues yo soy muy tranquila en cuanto con las demás personas no tenía como esos conflictos y solo con ella o de mucho amor o de esos conflictos y desde niña me sentía en varias ocasiones diferente en cuanto como mi entorno familiar como habían personas que me apreciaban y habían otras que no me determinaban poco. Cuando falleció mi mami que pues yo estuve siempre con ella viví siempre con ella a los 5 días me enteré por puro accidente que pues ella no era mi madre biológica. Ay, eso que importa. Es la mamá del corazón. Vea, mamá biológica, le pongo un ejemplo. Una prostituta de un momento a otro que fue embarazada. Sí. Y el bebé nació. Ella es la mamá biológica. Pero no lo quiso tener. Que lo regaló. Otra persona no tenía hijos y quedó embarazada en el corazón. No en el útero, en el corazón. La tuvo. Sí, pero de pronto ahí como que entendí las palabras cuando discutíamos que me dolían muchísimo. Porque yo siempre fui muy amorosa con ella y siempre trataba de, de, de cómo se dice esa palabra. No sé si complacerla. Siempre estar bien con ella, que se sintiera orgullosa de mí. En todos los aspectos. Entonces ahí me di cuenta de muchas palabras cuando discutíamos pues me dolían muchísimo. Me lastimaban mucho. Y no entendía el por qué. Después de eso entendí por qué me decía esas palabras. Pero yo sé que ella me, me quiso muchísimo. Eso también lo sé. Ah, es que no lo hubiera querido, lo hubiera vuelto a regalar otra vez. Sí, claro. Yo sé. Y dio muchas cosas por mí. Sí, sí. Pero de pronto ese ser como, como que eso me generó muchas inseguridades. Entonces ahora estoy en una etapa que, antes me sentía muy guerrera y luchador. Y lo vamos a hacer. A ver, ahorita no, no tengo esa misma motivación y pues la tengo, la debo tener porque estamos en una situación donde tenemos que sacar más de esa, esa fuerza. Listo, he perdido motivación. La vamos a buscar entre usted y yo a ver quién la encuentra primero. Listo, siguiente. Sí, que tengo muchas ideas, sueños y nunca las llevo a realidad porque pues me dejo desmotivar por cualquier comentario, por cualquier, y pues eso no debe ser así. Y he perdido oportunidades por eso mismo, porque sí he tenido buenas ideas, pero no las, no las ejecuto. Sobre todo hablo de mi trabajo, que he sentido que he perdido mucho esa, sí, como esa guía, no sé, más que todo en mi trabajo me siento así. Listo, vamos a cambiar eso, ¿qué más vas a lograr hoy? Aproveche de una vez, recuerde que le faltan 48 años. Ay, se esté corto, se está... No, ahí está bien, yo te estoy viendo, no lo mueva. Quieta, quieta, no mueva nada. Aló, no me escuchas. Aló, yo te estoy escuchando, no muevas nada. Ah. Bueno, continuemos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Puede ser, ¿cómo tan...? Sí, quitar ese dolor, a veces estoy muy triste, me siento muy triste. Entonces, tristezas. ¿La retiramos todas o le dejo alguna de recuerdo? No, pues es bueno tener recuerdos a veces, creo que no, uno tiene derecho también a sentirse a veces triste, pero no tanto. Bueno, entonces le dejamos un poquito. ¿Qué más? Ansiedad. Siento mucha ansiedad. He estado un poco enferma. Siempre he tenido problemas como mi colon y... Hace poco me hice unos exámenes y pues la gastritis ahí, nunca me lo había hecho y pues sí, estoy como enferma ese tema. Pero yo también lo relaciono como con... estoy muy ansiosa, preocupada. Preocupación. Listo, ¿qué más? Eh... ¿Qué más? Ahí tienes la lista, ahí no había sacado la lista. Ajá. Ajá. Eh... Sí, Tessa... Eh... Ay... Soy muy miedosa a hablar en público y lo necesito y... Estoy aprendiendo inglés y me da miedo, me da como pena el ridículo equivocarme. Ah, no, es que se debe equivocar. ¿Cómo que no se debe equivocar? Se equivocan los gringos, se equivocan los ingleses. No se debe equivocar una bogotana. Sí. Y por último es que sueño muchísimo, pues todos soñamos, pero yo siento que no descanso, no descanso bien. No, qué rico soñar, a mí me gusta mucho soñar. Sí, pero... Pero hay personas que no sueñan así tanto. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Yo le pregunto a mi esposo y él duerme, porque no, yo no me acuerdo. Se le olvida. No, me acuerdo. No me acuerdo. Ojo lo que le contestó. Que él no me acuerdo. Es muy distinto a no soñé. Ah, bueno, pero sí soñó. No, bueno. Pues me levanto como cansada. Listo. No descanso al dormir. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay rabias, enojos? Últimamente sí con lo de mi mamá, un poquito. ¿Hay culpas? Sí. Sí, hay culpas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido, además de tu mamá? De mi mamá, mi papá. De pronto mi tío Alirio y me ha apreciado. Y una amiga, Elisa, también. ¿Alirio es hermano de quién? De mi mamá. Y tu amiga, ¿cómo se llama? Elisa. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver qué pasa. Bueno. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Triste o con miedo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para recordar, imaginar o emocionar. Uno. Emocionalo. Dos. Siéntelo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Cinco. Estoy saliendo del colegio. Mmm. Hay muchos niños. Mi papá me va a recoger. Siempre me espera en una esquinita. A la de un poste. Y yo ese día hice bandera. Y cuando salí, él me vio desde lejos y yo estaba muy contenta. Y se le mueven los labios como si quisiera llorar. Es que no te imaginas el susto que él sintió cuando vio que todas las niñas salían y tú no. Sí. Pero no, él está muy feliz porque me vio con la bandera. Ah, ahora sí. Bueno, ¿le cambiaste ese susto que tenía por esa emoción? Sí. Está muy feliz. Se siente muy feliz. Pues yo quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Jesús, ¿te sientes orgulloso de tu hija? Sí. Díselo. Tu hija también está muy contenta por eso. Ella es muy inteligente. ¿Y es fea o es bonita Jesús? Ay, muy bonita. Entonces dígaselo también a su hija. A ella le gusta escucharlo. Ella es muy bonita. ¿Qué otras cualidades, además de muy bonita y muy inteligente, tiene tu hija Jesús? Es alegre. ¿Alegre? Es noble, es obediente. Ajá. ¿Cuántos abrazos psicoespirituales le quieres enviar por eso que me acabas de decir? ¿Cinco? Muchos. No, no, muchos no, porque entonces va todo el día en eso. No, dale cinco bien dados. Abrazos de oso cariñoso poderoso. Cinco. Cinco. Jesús, tú conoces a tu hija mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija linda e inteligente? Que tiene que seguir aprendiendo en... No deje, a ella le gusta aprender nuevas cosas, que no deje de hacerlo. Grávales en su mente y en su corazón. No pares de estudiar, no pares de aprender. Continúa. Entonces, Jesús, necesitamos volverle a subir la motivación Tu hija se estaba desmotivando un poquito y tú sabes la razón Entonces necesitamos retirarle lo que lo bloqueaba Lo que la ponía triste Sí, para aprender tiene que también equivocarse Exacto, es que de los errores se aprende Y de los horrores mucho más ¿Qué es un laboratorio? Es un lugar donde unos científicos de lo mejor Hacen experimentos a ver cuál funciona Y a lo mejor ninguno funciona, pero todos aprenden O sea que un laboratorio es un lugar para cometer errores Intencionalmente No Tiene que aprender de sus errores No tener miedo Eso Entonces retirarle el miedo a Jesús Y como la ansiedad es una manifestación, una expresión del temor Observa qué le estaba causando ansiedad a tu hija linda Porque en el fondo la ansiedad es eso Es un temor Un temor al futuro Un temor a qué va a suceder Qué me voy a encontrar Entonces retirarle ese temor Esto Tu hija me dice Que a veces tenía buenas ideas Pero no las lleva a la realidad Necesitamos cambiar también eso Jesús Que ella disfrute esos 48 años que le faltan Que se equivoca y que importa No la van a quemar viva No la van a fusilar No la van a disparar flechas a los indios No la van a ahorcar los vaqueros, los cowboys Entonces que pase a la realidad las ideas Tu hija a veces tenía preocupaciones O sea que sufría por cosas que no han sucedido Y no sabemos si van a suceder Preocupación O sea vivir en el futuro ¿Le retiras también eso? Sí Fuera con eso retiras A veces tu hija tenía temor A hablar al público ¿Pero qué es el público? Esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Caca en el colon Orina en la vejiga Mocos en la nariz Y pelo en la cabeza Eso es el público Precadáveres Precadáveres quiere decir que entre unos pocos años Ellos también van a llegar al cementerio Al panteón Y también se van a podrir Eso es el público Precadáveres en acción Entonces le retiras ese temor que tenía Hablar a precadáveres A esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Sí Retiraselo completo Total Sí Tu hija a veces tenía rabias Enojos Pues necesitamos quitarle ese genio Y ponerle un genio mejor Que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Se tenía muy buen genio Reconocido mundialmente Pero lo guardaba en una lámpara No, necesitamos ponerle uno Mejor que ese a tu hija En el corazón En la mente Paciente Tolerante Alegre Comprensiva Cariñosa Tierna Sexy Emotiva Ya Tu hija a veces tenía unas culpas Se las retiras Y ya pide perdón por sus hijos ¿Y fue que lo maltrató o qué? No Dos pérdidas que tuvo Intencionalmente Voluntariamente Sí Ah no, entonces Jesús Busca a tus nietos Necesitamos que ellos dialoguen con su mamá Para saber si la perdonaron Pásalos Para que Diana Los salude Y reconcilien eso Diana Saluda a tus hijos Y pregúntales Si te perdonaron Por lo que hiciste Y pregúntales Si iban a ser niño o niña Y cómo se querían llamar Niño Niño ¿Cómo se hubiera querido llamar? Felipe ¿Cómo? Felipe Listo Felipe Pregúntale a Felipe Que si te perdona Por lo que hiciste Ay mi amor No te perdones Tenía miedo Y no sabía lo que Porque los hijos Los hijos tan bonitos Que son Que si Listo ¿Te perdonas tú también? ¿Y permite no volverlo a hacer? No No Claro que no Listo Pregúntale a Felipe Que si su hermanito O hermanita Está por ahí también No 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 Dile a tu papá Que la busque O lo busque Dile a Felipe Que también busque Luisa Luisa Se quería llamar Luisa Pregúntale a Luisa Que si te perdona ¿Me perdonas? No Está más enojada Bueno Usted es mujer Usted es mamá Explíquele a Luisa Por qué lo hizo Miedosa Solo miedo No tengo excusas No No había de haberlo hecho Perdóname Perdóname Por favor Perdóname 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 esto también? Sí. Listo, perdónate. Entonces ahora sí despídete de Felipe Luisa para que siga en su proceso en la luz. Ya. Ya se fue. Listo. Entonces ahora sí continuamos con tu papá. Jesús, ¿la ansiedad que tenía tu hija ya fue retirada? ¿La qué? La... ¿O hay algo más que estuviera causando ansiedad? No. Miedos. Eran miedos. Entonces, Jesús, necesitamos retirar todos los miedos que haya tenido tu hija. Observa qué más encuentras. Está bien. Listo, ya está bien. Vamos entonces con el colon. Hazle una introspección, un examen interior al colon de tu hija. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza lo que haya que armonizar. Que ese colon de tu hija quede como nuevo. Ya. el miedo que antes tenía hablar a esos preesqueletos a esos precaraberes al público ¿ya fue retirado? sí ¿las rabias que tenía también ya salieron todas? sí, está tranquilo muy bien bueno Jesús esa es como la lista que tu hija tenía pero dale un examen completo vuelto a ver si encuentras algo malas para que tu hija empiece bien feliz esos 48 años que le faltan que siga dando amor sin esperar nada listo tal vez grávaselo en su mente y en su corazón sigue dando amor como hasta ahora lo has hecho sin esperar nada bueno, la motivación que es tan importante ¿se la subiste bien alto? sí bueno entonces ahora sí Jesús llegó el momento de hablar con Evidalia pasa a tu esposa para que Diana la salude ¿no? ¿no? Diana saluda a tu mamá ay mami ay mami ahora sí ahora sí pregúntale a tu mamá lo que quieras ¿por qué no me ha dicho la verdad? ¿tampoco te había dicho la mentira? no exacto tenía miedo ella tenía miedo que la perdone por sus palabras que era el momento de enojo pero que siempre estuvimos juntas ¿te la perdonas? sí, claro listo, perdona Evidalia ¿sí? haz tú lo mismo que Jesús hazle un examen completo a tu hija tú eres mujer a ver qué más encuentras para retirar está irritado como su estómago encuentra que estaba causando esa irritación y si la luz te lo permite la sanas le aplicas el bálsamo mágico sanador se lo aplicas en todo el estómago en todas las viejas digestivas en el colon que tu hija que tu hija quede más embalsameada que hija egipcia ya ya bueno, Evidalia, llegamos al final ahora viene la pregunta ahora viene la pregunta ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar bien feliz, bien contenta bien alegre, bien motivada bien optimista como dicen con las pilas cargadas para que ella duerma plácido y profundo a partir de hoy ¿tú Jesús o tú Evidalia? Jesús bueno Jesús escogido para que despiertas a tu hija y a partir de hoy duerma plácida y profunda como un oso ciberáneo en hibernación y cada día al despertar se sienta súper descansada súper alegre súper contenta entonces procede a despertar a tu hija y 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 Ya ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Como suave, como flotando Me siento como flotando Sí ¿Contenta? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las contentas que flotan ¿Permites compartir la experiencia con otras flotadoras? ¿Compartirla cómo? En mi canal Para que otras flotadoras también aprendan Sí Bueno, entonces ya te voy a explicar cómo ves la película Espera un momento, yo suspendo la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!